El Grupo Oración y Sagrada Familia de la Parroquia San Miguel Arcángel realizará un encuentro matrimonial los días 6 y 7 de junio. El objetivo es fortalecer la relación matrimonial mediante el diálogo y también los valores que inculca la Iglesia. Para fortalecer la relación matrimonial mediante el diálogo y los valores cristianos, el Grupo de Oración y Sagrada Familia de la Parroquia San Miguel Arcángel realizará un encuentro matrimonial los días 6 y 7 de junio. La jornada empezará con una oración al Dios de la Vida por su sobra de misericordia en nuestro país. En el encuentro más de 50 matrimonios participarán del rezo del Santo Rosario y las alabanzas al Padre Celestial. Jorge Romero, integrante del Grupo de Oración y Sagrada Familia, espera que el matrimonio recupere su santa misión y su santo papel en nuestra sociedad. La comunicación en las parejas es muy importante, es vital en su vida en todo aspecto. La comunicación que debe existir entre ellos para con sus hijos, con la sociedad, en fin, con todas. Entonces yo pienso que la familia y la comunicación es uno solo. En la reunión los participantes reflexionarán temas como Dios es amor, aceptar es amar, moralidad en el matrimonio, el perdón y la comunicación. Para nosotros Dios es amor, Dios es todo, Dios es un conjunto, un cúmulo de vivencias, de necesidades que pasamos y que gracias a Él nos fortalecemos y seguimos adelante en nuestra vida espiritual. Y si nosotros tenemos una comunicación con Dios, nuestro matrimonio también va a ser un reflejo de Él. Las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla. El encuentro se llevará a cabo en la parroquia San Miguel Arcángel desde las 9 de la mañana.